Todo el cariño, todo el reconocimiento de la Corporación Radio Televisión Española a Victoria Prego, que ha sido una compañera, que ha sido un referente, que además ha hecho uno de los grandes hitos de la historia de Radio Televisión Española, que es la serie que dedico a la transición. Y vengo sobre todo a trasladar el cariño de la Corporación, porque también se nos ha ido una compañera querida durante muchos años. Así que nada, muchas gracias.